En las últimas horas, mediante una oportuna reacción, la Policía Nacional logra la captura de un hombre el cual intimidaba con un arma a otro ciudadano para que le entregara sus pertenencias en el barrio obrero de la ciudad de Bailupar. Es así como uniformados del cuadrante en labores de patrullajes por la carrera 11A con calle 13 detienen al señor Yesid de Jesús de Ávila de 33 años de edad, quien fue sorprendido en momentos en que intimidaba con un arma de fogueo tipo revólver a un hombre de 42 años de ocupación minero, a quien le despojó de una cadena de oro avaluada en 2.500.000 pesos. Ante esta situación se le hacen saber sus derechos como capturado, posteriormente estralado hasta las instalaciones de la URI de Bailupar para dejarlo a disposición del fiscal en turno, donde deberá responder como presunto responsable del delito de hurto agravado. El elemento incautado arma está avaluada en la suma de 750.000 pesos.